Liturgia de las Horas Laudes, Jueves de la Quinta Semana de Cuaresma, Primera Semana del Salterio Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo Invitatorio Antífona A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado, y por nosotros murió, vengan, adorémoslo. Vengan, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos a su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tiene en su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar, porque Él lo hizo. La tierra firme que modelaron sus manos. Vengan, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Ojalá escuchen hoy su voz. No endurezcan el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó, y dije, Es un pueblo de corazón extraviado, que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera, que no entrarán en mi descanso. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado, y por nosotros murió, vengan, adorémoslo. Higno Pastor, que con tus silbos amorosos, me despertaste del profundo sueño. Tú, que hiciste callado de ese leño, en que tiendes los brazos poderosos. Vuelve los ojos a mi fe, piadosos, pues te confieso por mi amor y dueño, y la palabra de seguir te empeño, tus dulces silbos y tus pies hermosos. Oye, Pastor, pues por amores mueres. No te espante el rigor de mis pecados, pues tan amigo de rendidos eres. Espera, pues, y escucha mis cuidados. Pero, ¿cómo te digo que me esperes, si estás para esperar los pies clavados? Amén. Salmo 56 Antífona Despierta en cítara y arpa, despertaré a la aurora. Misericordia, Dios mío, misericordia, que mi alma se refugia en ti. Me refugio a la sombra de tus alas mientras pasa la calamidad. Invoco al Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí. Desde el cielo me enviará la salvación. Confundirá a los que ansían matarme. Enviará su gracia y su lealtad. Estoy echado entre leones, devoradores de hombres. Sus dientes son lanzas y flechas. Su lengua es una espada afilada. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra a tu gloria. Han tendido una red a mis pasos, para que sucumbiera. Me han cavado delante una fosa, pero han caído en ella. Mi corazón está firme, Dios mío. Mi corazón está firme. Voy a cantar y a tocar. Despierta, gloria mía. Despierta, encítara y arpa. Despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Tocaré para ti ante las naciones. Por tu bondad que es más grande que los cielos. Por tu fidelidad que alcanza a las nubes. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra a tu gloria. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Despierta, encítara y arpa. Despertaré a la aurora. Cántico de Jeremías Antífona Mi pueblo se saciará de mis bienes, dice el Señor. Escuchen, pueblos, la palabra del Señor. Anúncienla en las islas remotas. El que dispersó a Israel lo reunirá. Lo guardará como un pastor a su rebaño. Porque el Señor redimió a Jacob. Lo rescató de una mano más fuerte. Vendrán con aclamaciones a la altura de Sion. Afluirán hacia los bienes del Señor. Hacia el trigo y el vino y el aceite. Y los rebaños de ovejas y de vacas. Su alma será como un huerto regado. Y no volverán a desfallecer. Entonces se alegrará la doncella en la danza. Gozarán los jóvenes y los viejos. Convertiré su tristeza en gozo. Los alegraré y aliviaré sus penas. Alimentaré a los sacerdotes con manjares sustanciosos. Y mi pueblo se saciará de mis bienes. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mi pueblo se saciará de mis bienes, dice el Señor. Salmo 47 Antífona Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Grande es el Señor y muy digno de alabanza en la ciudad de nuestro Dios. Su monte santo, altura hermosa, alegría de toda la tierra. El monte Sion, vértice del cielo, ciudad del gran rey, entre sus palacios Dios descuella como un alcázar. Miren, los reyes se aliaron, para atacarla juntos, pero al verla quedaron aterrados y huyeron despavoridos. Allí los agarró un temblor y dolores como de parto, como un viento del desierto que destroza las naves de Tarsis. Lo que habíamos oído lo hemos visto en la ciudad del Señor de los ejércitos, en la ciudad de nuestro Dios, que Dios la ha fundado para siempre. Oh Dios, meditamos tu misericordia en medio de tu templo. Como tu renombre, oh Dios, tu alabanza llega al confín de la tierra. Tu diestra está llena de justicia, el monte Sion se alegra. Las ciudades de Judá se gozan con tus sentencias. Den la vuelta en torno a Sion, contando sus torriones. Fíjense en sus baluartes, observen sus palacios. Para poder decirle a la próxima generación, Este es el Señor nuestro Dios. Él nos guiará por siempre jamás. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Grande es el Señor, y muy digno de alabanza, en la ciudad de nuestro Dios. Lectura breve Vemos a Jesús coronado de gloria y de honor, por haber padecido la muerte. Así, por amorosa dignación de Dios, gustó la muerte en beneficio de todos. Pues como quisiese Dios, por quien y para quien son todas las cosas, llevar un gran número de hijos a la gloria, convenía ciertamente que perfeccionase por medio del sufrimiento al que iba a guiarlos a la salvación. Responsorio breve Él me librará de la red del cazador. Él me librará de la red del cazador. Me cubrirá con su plomaje. Él me librará de la red del cazador. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Él me librará de la red del cazador. Cántico evangélico Antífona Decía Jesús a los judíos y a los príncipes de los sacerdotes, El que procede de Dios da oídos a las palabras de Dios. Por eso no las escuchan ustedes, porque no son de Dios. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el Sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Decía Jesús a los judíos y a los príncipes de los sacerdotes, el que procede de Dios da oídos a las palabras de Dios, por eso no las escuchan ustedes, porque no son de Dios. Preces Glorifiquemos a Cristo nuestro Señor, que resplandece como luz del mundo, para que siguiéndolo no caminemos en tinieblas, sino que tengamos la luz de la vida, y digámosle, que tu palabra, Señor, sea luz para nuestros pasos. Cristo, amigo de los hombres, haz que sepamos progresar hoy en tu imitación, para que lo que pedimos por culpa del primer Adán, lo recuperemos en el segundo. Que tu palabra, Señor, sea luz para nuestros pasos. Que tu palabra sea siempre luz en nuestro sendero, para que, realizando siempre la verdad en el amor, hagamos crecer todas las cosas en ti. Que tu palabra, Señor, sea luz para nuestros pasos. Enséñanos, Señor, a trabajar por el bien de todos los hombres, para que así, por nuestra acción, la iglesia ilumine a toda la sociedad humana. Que tu palabra, Señor, sea luz para nuestros pasos. Que por nuestra sincera conversión, crezcamos en tu amistad, y expiemos las faltas cometidas contra tu bondad y tu sabiduría. Que tu palabra, Señor, sea luz para nuestros pasos. Porque sabemos que somos hijos de Dios, llenos de confianza nos atrevemos a decir. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Oración Señor, atiende a nuestras súplicas, y concédenos tu protección, ya que hemos puesto toda nuestra esperanza en tu misericordia. Purifícanos de toda mancha de pecado, y haz que nos mantengamos en una vida santa, para que lleguemos a recibir la herencia que nos tienes prometida. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes, y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, y les acompaña siempre. Amén. Amén. Amén.